Estamos acá en Indú, acaba de terminar el partido, Indú vs. Kassi, 21 iguales. ¿Qué te dejó este partido? ¿Cómo lo viviste? Creo que fue un partido duro, sabíamos que iba a ser durísimo en los forwards y todo eso. Y bueno, creo que se encontraron con un penal en el último minuto. Nosotros no pudimos plantear el juego que queríamos plantear, pero bueno, por lo menos no perdimos. Se hizo un partido, ida y vuelta, se hizo un partido muy entretenido, por momentos errores de los dos, mucha presión, mucho tackle, un ritmo la verdad tremendo. ¿Qué parece que se podría mejorar? ¿Qué parece que fue lo que no les salió por ahí como para quedarse con la victoria hoy? Creo que estos partidos teníamos que cuidar más la pelota, creo que tuvimos muchos errores propios. Veímos muchas veces la pelota de ellos fácilmente, entonces no pudimos plantear nuestro juego, pero bueno, para mejorar. Bueno, perfecto, muchas gracias y felicitaciones. Gracias.